Ok, corillo, está pasando algo bien importante y súper loco ahora mismo en el estudio. Ya sabemos que Chente se fue de paternidad. Felicidades a Chente, estábamos aquí grabando algo que se nos ocurrió ya, ponerle el lobby y toda la vuelta. Y dentro de todo este proceso, yo vengo como que analizando y diciendo, ya lo, Bad Bunny tiene concierto en México. Siempre estábamos diciendo como que queríamos ir, era como que ya, che, me tiro, no me tiro. Eso como que estuve demasiado tiempo pensándolo, hasta que se me ocurrió hablar con Drift Factory, y hablar con Chente, con Idle, y tirar la idea de, mire, si nos tiramos pa' México. Y ahora que se está concretando, ahora que tenemos un corre y corre bien loco, que se lo puedo explicar más al frente, empezamos a tal cabo y estábando con Chente y toda la vuelta y nos dimos cuenta que vamos a presenciar un momento súper histórico. Más, a lo mejor nosotros un poquito súper diferente a otra gente que ya tuvo la experiencia en los estadios. Nosotros fuimos los primeros en ver las funciones de Bad Bunny de Un Verano Sin Tí del Álbum. Fuimos también los que lo vimos en P-Fucking-R, que fuimos privilegiados de Puerto Rico, fue el único que tuvo ese concierto, tuvimos ese concierto, tuvimos a Bad Bunny entrevistas, nosotros lo hemos conocido, lo hemos compartido, y tener ahora la oportunidad de ir a México, a ver a cien mil personas, no cincuenta, como que ya aquí en PR el Choli, fue una experiencia súper al garete, obviamente los estadios hemos visto que hay otros elementos, hay una escenografía de playa, hay una palma, no hemos visto eso nosotros, ahora vamos a tener la oportunidad de viajar a México, ir a ver a Bad Bunny en México, ver a cien mil personas, el cierre de gira, me imagino que vaya a haber un montón de invitados, me imagino que esto va a ser histórico, o sea, no me imagino, yo sé que va a ser histórico, y vamos a presenciar eso, estoy súper pompeado, tenemos un roche aquí bien al garete, son como las dos de la tarde, el viaje sale a las seis, lo compramos ahora mismo porque hubo un error, o sea, esto ha sido un revolut, gracias a la gente que está haciendo esto posible, y vamos a ver cómo nos va a México. Yo no pensaba que este día iba a ir a las seis, pero tenemos un corre y corre, Scofield tenía una entrevista a las diez de la mañana, yo llegué al estudio a las doce de Italia, y de momento nos dicen que nos vamos para México, a las seis, son las cinco y veintiuno, como pasó todo esto, lo logramos, la cuestión es que yo voy para la entrevista, y en la entrevista el pana me escribió, yo la tengo aquí porque todavía no se ha cuadrado nada, yo estoy en la entrevista testeando y hablando con la muchacha, esperando a confirmación, le digo a este, mira, no me mandes voice para poder hablarte mientras estoy aquí, estás grabando, tú puedes creer que estoy en una entrevista, y me llega un texto del pana, mira, compré el pasaje para el domingo, pero eso yo lo veo en la entrevista, yo no puedo contestarle ni nada, yo estoy ahí, toda entrevista, se acaba, y le digo, y este me dice, mira, yo llámé, y me lo pueden cambiar por las seis, y ahí fue que yo dije, ya lo harán las doce, y ya lo harán las doce, y ya lo como yo le digo, espero a todo el mundo, pero lo escribí, y él me dijo como que, mete mano, dale, entonces ahí me escribe Wanda también, para las taquillas de allá, entonces nosotros hemos conseguido todo en un lazo de tres horas, vamos a ir a México al concepto de las monas. Eso es lo que va a pasar, estamos en un corre y corre, nos vamos a montar a un avión ahora mismo, y vamos de San Juan a Bogotá, y de Bogotá a México. Llegamos a las 3 de la mañana. Seguiremos reportando. Después de un chorro de corre y corre, llegamos a Bogotá. A las 11 y 15 se supone que ya estemos, abordando a México. Por poco me quedo. No sé, no sé por qué, están pidiendo mascarilla ahora, y en el aeropuerto de Puerto Rico, nadie tenía mascarilla, y no me querían dejar montarme sin mascarilla. ¿Sabe el número por ahí? Era Avianca, Avianca está como que... ¿La aerolínea Avianca? Lo más cómico es que no venden mascarilla en el aeropuerto, Avianca nos hace caminar por el aeropuerto, de Chivas está encontrando en el bolsillo, yo tenía uno en el bolsillo, faltaba carlito, y en el aeropuerto no venden mascarilla. Y cuando vinamos de nuevo, que iban a cerrar la puerta, la tipa nos consigue la cabruna mascarilla. Mira, no me hubieran dado desde el principio. ¡Qué side note! ¿Qué está pasando con los empleados del aeropuerto de Puerto Rico? ¿Están todos aborrecidos? Uno les preguntaba por una mascarilla, y todo el mundo te salía con una huele y bichería. Nada, el corricorre sigue, estamos tratando de conseguir un Airbnb ahora, para México. Acá son las 9.42, próximo vuelo, México. Supone que llegamos a las 3 de la mañana, no sé si grabemos, pero vamos para México. Nosotros buscamos hacia ahora, Siria Press, pero es periférico. Ok, por fin. Carillo. ¿Qué te decías? Este viaje, ha estado cómico, en verdad, dentro de todo, estaba nervioso, tenía un estrés bien brutal, porque pasó algo con un hotel, y de momento no teníamos hotel. Estamos en Bogotá, teníamos 4 horas de delay aquí, y pues nos encargamos de buscar hotel. La señal jodió, yo traté de pagar, no me dejaba, tuvimos que llamar a la novia Raymond, ella lo logró desde Puerto Rico. So, tenemos hotel, y vamos ahora a esperar hasta como una horita, o media hora, que es lo que falta, para llegarle entonces a México, y le seguimos informando desde allá. 4 y 28, acabamos de llegar al hotel, estamos explotados, creo que fue el avión más difícil, para Schofield también, como que no, estaba bien incómodo, no pudimos dormir, no pudimos hacer nada, creo que mañana vamos al evento más grande de nuestras vidas, o sea, por ahora, nos fuimos a dormir. Ok, Cori, ya estamos aquí en las comodidades del hotel, logramos conseguir el hotel también, después que vieron que también teníamos un problema, como que este video está buco, o sea, dentro de todo, el proceso está buco, porque ha sido todo, de conseguir, 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 y todo lo estamos haciendo, por ser parte de la historia, de quizá el concierto, no, quizá, el concierto con más gente, que yo voy a ir a ir en mi vida, se llama este, y súper más duro que sea con Bad Bunny, y estoy bien pompeado, estamos todos bien pompeados, estamos aquí los tres, como que ya puñetas, esto va a pasar, esto es hoy, ayer pasaron unas situaciones, que me gustaría después leer más, a ver qué es lo que hay, pero entiendo que hay mucha gente molesta, por boletos clonados, algo de Ticketmaster, y una vuelta, pero hoy me toca a mí, hacer la travesía, de buscar los boletos, gracias a la gente, gracias a Wanda, a Papa, a Gardo, a todo el mundo, Henry, toda la gente del equipo de Bad Bunny, este, que siempre nos ponen al día, y están activos con nosotros, y nada, ahorita me voy a tirar la misión, de ir a buscar los boletos, y estar bien pompeado, ya los quiero tener en mi mano, ya quiero estar ahí adentro, ya quiero ver, cien mil personas gritando, no sé cómo voy a reaccionar a eso, vamos a ver cómo se ve esto, en la cámara, cómo se escuchan las canciones de Bad Bunny, coreándola, cien mil personas, y otro dato, bien loco, cuando fui pejito, estaban las trins de Bad Bunny, las rifas, las azules, hoy están las blancas, las las fueron, estoy bien nervioso, porque acaso a las nueve de la mañana, ahora mismo, empezó a las once y media, ya la rifa empezó, no me ha llegado un email, de que, o sea, que me las gané, me sale el app, que la tengo que actualizar, y me da miedo actualizarla, porque estoy en México, no sé si eso me jode el sistema, estamos bien cagados, la travesía de hoy, uno, buscar las taquillas, dos, ver si me ganó las tenis, y tres, entrar al concierto de Bad Bunny. Estamos pidiendo un Uber, hacia el hotel donde tiene las taquillas, estamos a punto de coronar las taquillas, como hemos explicado, ya este viaje ha sido, en verdad me ha gustado con cojones, porque ha sido el viaje más loco, que yo he tenido, todo ha pasado bien rápido, vamos ahora mismo para, ahí, se ve o me echo para atrás, vamos a ver para allá, ok, ya tuvimos que cancelar un Uber, pasó un revolucion, no nos ha salido nada de una, en este viaje, pero las cosas están saliendo brutales, como quiera, vamos ahora de camino, a donde vieron, y recogramos las taquillas, de ahí, viramos para atrás, pensamos comernos algo quizás, pero estamos lookeando, parece que ya la vuelta, hasta la hora es, acá son las 4.34, ya la gente está como que, empezando a movilizar, estás viendo, uno está viendo el movimiento por ahí, ya de la gente como que, corriendo para esta diapete, seca, vamos ahora, corremos las taquillas, viramos atrás, a lo mejor nos cambiamos, nos comemos algo, y para el concierto, estamos locos por llegar allá, y dato curioso del concierto también, ahora mismo, estamos cumpliendo un año de P-Fo-Kin-R, en el Irán Bison, como que, super palo, estamos en un momento histórico, un año ya de P-Fo-Kin-R, y estamos en México, celebrando ese año, y en el cierre del concierto de Bad Bunny, en México, con 100.000 personas, estamos super pompeados, estoy loco, ya que ustedes vean, lo que va a pasar allí, tenemos ya hasta aquí, la gente que hay aquí, logramos las taquillas, logramos cruzarla a tiempo, esto siempre me confunde en México, como que hay un tiempo y tiempo, y en P-R nosotros cruzamos como, cabrón, nos sale los cojones, algo que nos salió por primera vez bien, recogimos las taquillas, gracias Wanda, gracias Papa, en verdad, los quiero con cojones, acabamos de coronar las taquillas, para el concierto de Bad Bunny, pero, seguimos teniendo problemas con el Uber, parece que hay un tráfico bien brutal, este, el equipo de Bad Bunny estaban ahí, se fueron antes de tiempo, porque el tráfico parece que hoy está bien al garete, y ahora nosotros estamos en la misión, de llegar temprano al sitio, porque los Uber nos están cancelando, y ahora hay que coger el tráfico para atrás, que parece que está bien pesado, para llegar, cambiarnos, y llegarle, al estadio, que más o menos que nos vamos a encontrar, con una fila chévere, tenemos un acceso ahí, no sé si eso está bien lleno o no, pero, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, wow, 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 mira esa botella, tiene la forma de Puerto Rico, wow, mira, chocate como llonado por ahí, ok, corillo, acabamos de llegar al hotel por fin, esto fue una travesía súper al garete, mira si esto está en el garete, que alguien que conozco me dice, mira, nos vamos a ir antes, el tráfico está bien al garete, o sea, hablando del equipo Bad Bunny, y cuando nosotros íbamos como mito camino, que faltaban todavía, qué sé yo, como 30 minutos, que ya llevábamos rato, ellos me escribieron ahí, como que mira, acabamos de llegar, el tráfico está en el garete, ellos iban con escorta, nosotros no íbamos con escorta, fue un rato súper largo, acabamos de llegar al hotel, y tengo miedo ahora, porque estamos tarde, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la fila, son 100 mil personas, corillo, yo creo que en PR, nosotros nunca, hemos hecho una fila súper extremadamente larga, como de este nivel, no sé, el acceso que tengo, o sea, estoy un poco estrés con eso, y ya es tardecito, o sea, son las, 5 y 6 y 35, o el concierto dice que empieza a las 8 y media, pero estamos tarde, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y yo le dije a Carlitos, mira, en verdad, no sé si nos ha sido vestido, nos fuimos así, mira, pero, yo les traje ahí un outfit, para ustedes también, ¿qué outfitcito, pejadisito? tú sabes, ¿qué? férate, chequeen esto, ya mismo, Drip Factory en la casa, y el rayete, por poco rompemos el mueble, pero estamos activos, es que estamos bien dripeados, y el peso, no sabíamos qué ponernos, y de casualidad, Drip nos trajo un fucking outfit, mira, no cualquier cosa, mira, camisita, yo tengo las tenis, no me las puse, y me puse las Balbunny, para hacerlo, pero espera, sende las tenis, estas yo las tengo, Drip Factory en la casa, vienen cosas nuevas por ahí, gracias a Drip Factory, que estamos aquí, yo estaba manifestando esto, con cojones, y yo decía, diálogo, qué hacer? no sabía qué hacer, y de la nada, yo con Drip, quiero hacer un collab, de otra cosa, y se me ocurre una idea, hablando ahí, y de momento me escribe, como que mera, la idea que dijiste, yo me atrevo, este, hacerla, y, esta es la idea, estamos aquí, gracias a Drip Factory, y a Drip Factory, también hay de la gente, que, fueron parte de la idea, también cuando hablé, y creé todo, como que, dale, vamos todos para allá, están bien pompeados, gente está bien pompeados, gente ya es papá también, pero está bien pompeados, con que estamos acá, estamos pendientes, ha llamado, ha mandado detalles, mera, digan esto, este, mandarle a decir también, que hoy es el año ya, de PFucking R, como que, ha estado bien atento, ese cumple un año, de PFucking R, super cabrón, eso está el garete, nosotros fuimos a PFucking R, y ahora estamos aquí, lo mismo, vamos a ver el, si, y algo cool también, que estuvimos en PFucking R, y estuvimos también, en un verano sin ti, te acuerdas, que él lo hizo por todos lados, y tú y yo nos fuimos por ahí, y Sengo y Jeremy, se fueron por ahí, cogimos Echo, cogimos al distrito de T-Mobile, como que, vamos a estar bien involucrados, y como había mencionado ya, también tuvimos la entrevista con Bad Bunny, o quisimos la playa, que es como que mira, yo tenía, mi plan era ir a Medellín, y a este, Medellín no se me dio, este se dio gracias a Dios, el viaje más random de mi vida, todo pasó en un día, y siguen pasando cosas en un día, yo siento que todavía es el mismo día, y estamos aquí, pero en verdad, hemos pasado una travesía cabrona, y en verdad estamos tarde, pero no me querías ir para el concierto, sin antes como que, hablar de esto un poquito, y del bass trip que fue ayer, creo que el Ticketmaster, ayer el Ticketmaster tuvo, si hay un bochinchefe, ¿qué fue lo que pasó ahí? pues hermano, no sé bien, pero ahorita íbamos a un Uber, hablamos con el señor, y como que, la culpa se la están echando bastante Ticketmaster, vi también en Twitter, que parece que Ticketmaster, tiene una área de priority, o algo así, esos son como que los que estaban dando clonados, hay mucha gente, pues, angustia con Ticketmaster, otra gente le tira, al conejo como si fuera, o sea, no, es como que están en esa guerra, que es normal, siempre le van a tirar al artista, cuando pasan estas cosas, pero son 100 mil personas en un estadio, y yo creo que, no es el primer estadio que hace Bad Bunny, y aunque 100 mil, ha hecho de 80 mil, ha hecho de 60 mil, como que no creo que, que sea un peo, lo de los tickets, porque no pasó en otros países, eso que está pasando aquí, pues, otra gente habla también, como que ya, los artistas no van a querer ya ir más a México, por las estafas, o hay otra gente también tirándole al país, como tal, el Uber nos dijo que Ticketmaster se asoció con el gobierno, ya eso dice muchas cosas también, que se asociaron, y que para una cosa, pero él piensa que es otra, como que hemos tenido insight, y que al final, al final esto lo que afecta, son los chamaquitos, quién sabe cuánto tiempo, estuvieron esperando, por ese fucking tag, y ese fucking concert, y no poder entrar, nos tijos de puta, y ahora nosotros vamos ahora, a vivir la experiencia de la fila, no sé cómo será la experiencia de la fila, no sabemos, tenemos unos tickets, que entiendo que es un área, bastante privilegiada, a lo mejor, que a lo mejor hay una fila aparte, pero entiendo que como quiera, vamos a coger una fila, vamos a tener esa experiencia, y está cool, estoy pon peo, creo que no es la primera vez, que estoy pon peo, hacer fila, como que ya, vamos a hacer fila, y detalle importante, que aquí es por el que estamos grabando esto, Carlitos, no te van a dejar pasar la cámara, super mega, y corillos, no, tratamos, tratamos, pero no pudimos conseguir el pase, para grabar con la cámara, eso vamos a tratar de resolver, con el celular, con el papi, el pana tiene el iPhone Pro 14, se jodió, nuevamente nos viene, nos viene a salvar, estamos con el XR, estándar con el 14, te quedaste sin teléfono, adentro del estadio, y cool, al parecer parece que, o sea, para ver una exclusividad, no sé si esto va a ser un documental, o sea algo, y le dieron permiso, a esa gente, que tiene la exclusividad, y a los fotógrafos de Bad Bunny, entiendo, obviamente no los van a dejar fuera, y tratamos ahí, no pudimos, pero súper contentos, vamos a bailar el concierto, vamos a disfrutar, este, esto también se lo informamos 80, de la izquierda están súper pompeados, disfruten también, vacilen, ya pasaron por esos bass trees, no han pasado por bass trees, en verdad no han sido bass trees, han sido experiencias, como que cool, pero como que, como que atraso, un poquito de atraso, se resuelve, no ha salido rápido, más que coger la taquilla, en verdad, gracias a Wanda, gracias a Papa, por ese detalle, y a fucking Raymond, y Raymond, por los pasajes, y toda la vuelta, así que estamos activos, y por los outfits, vamos ahora, Corillo, ya vamos a arrancar, estamos cerca, el donde nos estamos quedando es cerca, maybe nos vamos a pie, maybe nos vamos a pie, estoy pensando en coger un Uber como quiera, y quedarnos a mitad, si vemos que, si veo que estamos en un jodón, pero, Corillo, oficialmente, vinimos a México, Drift Factory en la casa, gracias, gracias que hay un buen estudio, gracias Carlito también, por decir que sí, y Corillo, gracias Papa, gracias Wanda, gracias Rima, gracias Noah, gracias Barboni, por hacer estas cosas, a Gardo, Henry, a todo el Corillo, así que, nos vemos Corillo, vamos para llegarse, en este conciertazo, ya empezaron los problemas, los Uber, no conseguimos Uber, se nos pide sacar cash, los taxi, los Uber están ocupados, el estadio este que nos queda, en carro 5 minutos, a pie a 20, hace un frío, cabrón de puta, para colmo, y nada, estamos caminando, a ver si logramos llegar, al estadio este, o no sé si de camino, para pedir un Uber, se supone que estemos, a 20 minutos, media hora, ya veremos que pasa, por cierto, estoy usando un selfie stick, hace tiempo, yo no uso un selfie stick, me siento bien raro, ahí está, vale, veis todo, chicos, chicos, ahí se va a poner, acá hay un dato curioso, la marca Psycho Bunny, aquí la venden, como si fuera Bad Bunny, como que mira, ahí va a ser recuerdo, y es el loguito de Psycho Bunny, y es el loguito de Psycho Bunny, y este partido, estamos ya super cerca, tenemos que ver, cuál es el acceso, está lleno de gente, pudieron ver, todas estas restas, están vendiendo merch, pero ya se escuchan, como que gente gritando, vamos ahora a preguntarle, dónde es exactamente, porque ya veo que la ciudad, empieza desde ahí, pero entiendo, que nosotros tenemos, como que por otro lado, vamos a ver, qué es el lago, la playera de acién, la playera de acién, la playera de acién, que hayan perros, no sé, dónde preguntar, claro es el acceso a nosotros, esto está bien loco, da una vuelta bien cabrona, por arriba, por abajo, sustituyéndole a él, si dice en algún momento, el área de nosotros, si no me toca llamarlo, no sé, preguntar por ahí a un guardia oído, o qué es la que hay, me agrada amigo, gracias, te reincorporas, ahí donde está el electro, y ahí está en la rampa, gracias, 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 estamos con tu prueba en PR, que las cosas estén rotuladas, aquí no hay un rótulo, mira, mira el rótulo, pasen por ahí, estoy preguntando a todo el mundo, cuál es el acceso 19, nadie sabe, vamos a entrar por eso, a ver qué es lo que pasa, a ver qué pasa, y tu pila y tu cargador no pasan, el chiquitito, esto no pasa, el cable, el cable, el cargador y pila no pasan, hay que repositarla, el cargador pues, wow, no pensé que la experiencia para entrar, iba a ser tan fuerte, como que esto es una entrada general, para todo el mundo, y cuando tú entras, entonces que te dividen, si tú eres parco, lo que sea, pero todo el mundo tiene que pasar por lo mismo, corrimos con la suerte, de que nos dimos, un guardia nos dijo, mira, es pueblo de Coca-Cola, nos colamos bastante, y ahí hablé con un guardia, y cuando nos íbamos ahí, le guardia abrió el puertón, y pues logramos entrar bastante rápido, pero hay gente ahí, que la va a pasar mal, porque como que cierran por rápido, no, en la fila, tú escuchas, la gente bien cara, está la gente como que sufriendo un poquito, a Carlito le hicieron botalar un battery pack, pero fue buena jugada Carlito, teníamos otro, porque estamos grabando con el teléfono, y le dijeron, pues si este, voto ese, y no lo chequearon más nada, so, coronamos un battery pack, ahora vamos a ver, si coronamos algo rápido con la silla, como que entré, y fue un bad trip, o un traguito coño, si, pero quiero ver la silla, así, 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 está lo mismo, de lo que caminamos del hotel aquí, buscando el túnel 19, 2.000 ya llevamos ya, cabrón, el, huevito guardia, ese noticia, no por el lado de claro, es verdad, y tú, pero ese no estaba para el otro lado, le digo túnel 19, mira esa entrada cabrón, y tú, y nos hizo ir por la otra, y hemos caminado, cabrón, le hemos dado la vuelta al estadio, desde el 30 para atrás, y pum pum pum, y ahora es que vamos para el 19, pero nada, está mal me con el concierto Japón, y pedro puñeta, buenas noches, únicamente palcos, por favor, y si me cojo, puñeta, entramos, desde PR un día, llegamos a México, estamos en el concierto de Japón y Corínez, vamos a ver esto, llegamos por fin, cabrón, en mi vida, mira cabrón, cabrones, esto es una loquera, ¿ustedes están viendo todo eso? ay, Dios mío, el único bus trip que, no sacamos cash, eso no podemos beber, vamos a matumbrar la joda, de la tarjeta, cabrón, cabrón, la gente, la gente está grabada, cabrón, 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 esto está apretando, el frío también, pero la gente está bien pompeada, ya está DJ Ormaii, la paciencia, está todo el mundo, ya como que, mera, esto va a empezar, y yo creo que, en diez minutos, arranca, venido por ahí a romper esto, cabrón. Super impresionante estar aquí abajo. En verdad el clima también está bien frío y tenemos a Scofy sufriendo. Yo no sé, vi un hoodie y dije, no lo voy a comprar. Y ahora no podemos volver a salir. Me jodido, mera la fronteando el pana por las bamboni negras y plantas. Me jodido, graba eso. Me jodido, graba. Me jodido, graba. Me jodido, graba. Me jodido, graba. ¡Gracias! 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 ¡Wow! La primera canción, mamá La primera canción 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 La segunda canción La segunda canción La segunda canción La segunda canción La primera canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, te perreo solas! ¡Ey, ey! ¡Ey, te perreo solas! ¡Ey, ey! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Que ya es Puerto Rico lo más suelto, yo voy a ir a mí! ¡Choc, choc! ¡No te perreo esa manera! ¡No te perreo! ¡No te perreo ese te perreo con el pule la carritera! ¡No te perreo! ¡No te perreo esa manera! Tienes falta de respeto, mami, ¿cómo te atreves a venir sin panchín? Tú sales de respeto, mami, yo no pensaba que venía dormido. Dos mil novenidas. Hoy se va, hoy se gaspa, hoy se cuba como un rata. Si yo lo permito, si yo lo permito, si yo lo permito, si yo lo permito. Vaya que vos los galactics, y pa' que se que mojen los patis. Vétenle, vellero, pa' puta que vete. Vete el p***o vellera, y sigo matando. Queremos mucho tiempo para verte morir sin panchín. ¿Cómo es lo que tú quieres, aquí lleva tu tiburón? Yo quiero verte a prisión, yo quiero, a mí me tocaso, a mí me tocaso. Yo quiero, a mí me tocaso, a mí me tocaso, a mí me tocaso. Que viva el perro, que viva el reyatán, que viva México Que viva el perro, que viva el perro, que viva el perro Que viva el perro, que viva el perro Que viva el perro, que viva el perro Se chiste, que sonríe a la que ya la matí Un VIP, un VIP, ey, se lo dé a ti Oye muchachos, el diablo, ¿sabes? Suéltate, my baby, que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria, pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarte Pero no puedo, pero no puedo No te enamores también, no, no Chori, yo soy así Siempre ha sido así, como dicen No quiero ser más sin Dios Baby, ya no me interese No está cuando me ven Ay, donde lo he llegado Sabes que yo te llevaré Allá arriba ¿Qué quieres, bebé? Muchachos, gracias, México, por la gira ¡México, seguimos! ¡México, seguimos! ¡México! ¡México! El culo real pero las tetas son platic Tienes una, dos me parece que va a ser fastid Pero cuando come se los tragan a la mastic Que se escucha una duña le hizo Mi país, Raúl Alejandro Me quedo aquí en la tarifa un ratito con ustedes México, tuve el Radio Zumba Bueno, con el medio de permiso Quedamos aquí un rato con ustedes Tengo una puta cuarenta y parado Tengo una puta cuarenta y parado Tengo una puta cuarenta y parado Mi gente de México, en mayo del 2021 Nos vemos aquí con un hecho completo Tengo una Tengo una Un sol, tengo una puta cuarenta Como el arroz un sol Dice Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente Ella se lo merece porque Como que Se parecen conmigo Si no lo viste la pura Pura calentura No hay amor Como me mira La bellaquera Dice Baby yo te voy a dejar Que lo vio Que si te vas a amar Y que suelen ver Toda tu parte Como me mira La bellaquera ¿Cuánto quieres perreo? Hoy lo quiero Por una loquera Por una loquera Guayal Puerto Aladico Guayal Puerto Aladico Guayal Guayal Ay Trivia loca Guayal Guayal De Carolina Ovella Fue una tora Guayal Guayal Esta noche Ande peligroso Ella no me esposa Pero la esposa Me lo vio Y dijo Ay que hermoso Guayal Que habla bien Así que bueno Vamos a seguir pasándola Cabrón Yo quiero que se escuche Nuevamente Un aplauso para Alejandro Que estuvo aquí Compartió con ustedes Y yo quiero saber Donde están los solteros Y las solteras Esta noche Salud por ustedes Brindo por todos los Solteros y las solteras Por nosotros Basta por favor Yo quiero terminar este Este show Cantando las cosas Que no se me olvide Pero dame en otro Este es por México Yo quiero saber la verdad A mi me dijeron Que los hombres De México No son celosos Que el hombre Medicano Para nada En absoluto Es celoso Y yo quiero saber Si ese rumor Es cierto Pero ese hombre Ahí me dice Que si Que eso es verdad Que aquí ¿Quién me confirma? Es verdad No son celosos Ah que si lo son Si o no ¿Verdad que no? Los hombres Mexicanos Son celosos Nosotros Vivimos la vida Tranquilos Yo espero Yo espero Que no sean celosos Porque si no No puedo ser Medicano Ya yo me sentía Medicano Porque yo no soy Celoso Igual que todos Los que están Aquí esta noche Así que manténgase Firme ahí Allá arriba Si te la sabe Acompáñame Ey Ey Y yo estoy libre De pecado Que quiero Javier Y yo tiro Un coñón Yo no soy celoso Pero quien es ese cabrón Dime quien es ese cabrón Quida no soy salto No va a ser un papelón Pero Ouch Mi corazón Yo no soy celoso No va a ser un papelón Pero Ouch Mi corazón No va a ser un papelón Pero Ouch Mi corazón Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente Concombro tu cara Tu risa y tu pelo Ey Y mande a cantar Que yo Partico un vuelo Yo no no Unirrego No con ni masca No con ni masca Yeah Dime que la guita Quiero partirse a que irá Con ser maribu No con ni masca No con ni masca No con ni masca No con ni masca Como dice ¡Gracias! 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 Pero ustedes me dejan ser parte de su vida a través de mis canciones Las hago con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes Y siempre se lo digo y se lo repito Ahí está mi música a las 24 horas para ustedes Para los momentos felices Para los momentos tristes Para los momentos de fiesta con tanta gente linda como hoy aquí en Azteca Para los momentos de soledad Cuando pensamos que nadie nos quiere y nadie piensa en nosotros Ahí está mi música para que Sientan que yo estoy con ustedes cuando se sientan solos Al igual que las canciones que vienen ahora Al igual que las canciones que vienen ahora Que yo espero que ustedes cuando las escuchen Sientan algo Se sientan bien y les traigan lindos recuerdos ¡Gracias! 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 Me llamo pa' tarde y le digo que sí Yo soy un hijo de puta desde que nací Volví, yo no voy a meterle al fin Pero como que volví yo no entiendo Si yo nunca me fui Más tú no que el bicho mío Josté conmigo y salé Tengo un par de hijos para mí Es que me bendice el papil Yo vivo así, yo vivo así Quiero que cante la yompa Por favor, que la cambie ¡Por favor! México Aquí abajo En el medio Allá arriba Yo quiero que se escuche el aplauso y la bulla para el can de la maravilla No se va, no se va, no se va No se va, no se va Me la canta yompa La primera vez que me escucharon encima de un ritmo Fue junto a la voz de esta leyenda que está aquí El Cángel La Maravilla Y es algo que siempre voy a agradecer por el resto de mi vida Gracias al Cángel por derme la oportunidad desde el día cero Gracias a ustedes por creer en mí desde aquel momento Gracias a todos los que me escuchan desde 2016, 2017 2017 Desde por siempre Yo hago lo que me da la gana El último turn Un Vareno Sin Cielo Que lo empezaron a escuchar anoche A los que empezaron a escuchar esta semana No Se supone que se se sepan esto No México Obes Oye La ventaka del momento que vale ¡F�가 el chico! Ella que le gusta Conecto, ella que está como canta la sensación No fue mi intención Me traje con toda la atención Migo en una mansión No vence ni la dirección Está cabrón Muy cabrón Pa' pillar que apídame la bestición Yo Y Yo Hola Como dicen Y no abres el pot y un tutu placén ¡Oh! ¡Oh! ¡No me cuesta! ¡Oh! Tu baby quiere que la rompa ¿Cómo? Luka, este esba, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero... Pero bien te hablo que lo compre Tú salgo en la calle con los vides Dame el dinero, te vas a ir a la gente ¿Qué quiere hacer? ¿Otra cosa es que yo mire? Na na na, yo soy un picho Yo soy un picho Ay Colgo la boca, dejar el pelo Te odio como el picho Te odio como el pelo Te enviado, vuelvo en el suelo Y quiero una puta, una modela Ay ¡Hombre, pa' mucho, puto el trasero! ¡Oiga, chico, pa' que venga, quiero volver a la peli! Yo le voy a ir a ir conmón Yo le voy a ir conmón La piba que vino Claro que la IP se fregó Todo lo que es trito, todo lo que es rock, ola Esto es Black Pony, ArcGlob Head Y huevo da México, aprovechen porque van a escuchar una leyenda que no va a volver a nacer, El Cángel de Maravilla Yo te bendiga mucho, sigan disfrutando del correo malo ¡Prrrr! ¡La China! ¡Esa es la barra fricha! ¡Rompieron, cabrón! ¡Rompieron! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Bienvenida esa belezza! No sé qué pasó Otro mal que de repente trascasó Y ahora toca un verano Lo estoy pasando bien Te voy a mentir Un verano sin ti, un verano sin ti Un verano sin ti, un verano sin ti Un verano sin ti, un verano sin ti Ya me llevo hasta mañana Me pasé fumar bajo los carteros Se me quedé un par de pares sin ti No me quedé un par de pares sin ti No me quedé un par de pares No me quedé un par de pares sin ti No me quedé un par de pares sin ti No me quedé un par de pares sin ti Y ahí hay un par de pares sin ti Y ahí hay otra su regards Y aquí hay un par de pares sin ti ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! 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 Esta es mi tierra, esta soy yo. Gracias México. De donde quiera que me pare en el mundo entero, lo digo con mucho orgullo que represento a mi isla de Puerto Rico y a todos los latinos del mundo entero. Y eso incluye a mi gente de México, a todos los mexicanos alrededor del mundo. Sepan que en mí siempre van a tener un soldado, siempre van a tener alguien que lo represente en el mundo entero. Los quiero, los amo. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por estar en mí, por escuchar mi música. Gracias. Gracias. Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo me fuego, dime que tu güey yo lo juego, no lo vemos para luego, no. Gracias. 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 Lo que a Bonnie ya ha desarrollado. Obviamente ha hecho este double un montón de veces ha desarrollado como que ya ve. No fue en la escenografía bien brutal, en las canciones, en verdad. Gracias a Wanda, gracias a Papa, gracias a Tirifuante, ven acá con Ray. Gracias. Gracias porque él fue así como posible. Así que corrigo, ese bloco, que los sueños son los dos. ¡Suscríbete al canal!